Comienza una nueva aventura para el Club América. El acérrimo rival viene de ser campeón. ¿Qué tanto enfadó a la afición? Con el actual plantel, ¿tendrán las águilas para volver a ser protagonistas? Por la jornada uno, desde el Colosa Santa Úrsula, esto es América Contra Gallos. ¡Inicia el vuelo del águila! Así se ve más bonita, no es por nada. Exactamente. Aunque dicen por ahí que con el acetona sale. Sí, lo tratamos de intentar, echamos a perder como cerca de cinco playeras. ¡Qué barbaridad! ¿Entonces tú a qué te dedicas, mi hermano? ¿Cuántos miles de pesos por quitarle el mendigo cuadrado este? ¡Qué barbaridad! Es que fue una por cada uno, entonces no es de cinco playeras. Ah, no, por eso este trae los ojos rojos. Con razón, el puer que le puso. Cuántas acetona le hizo daño. ¡Qué barbaridad! ¿Te gustó el diseño? El cabello, el diseño. Recordando aquel América de los noventas, entonces de Venezuela. De Venezuela. ¿A ti te tocó ver alguna vez esa playera o es la primera vez que te toca verla? No, es la primera vez que la veo. ¿Te gustó entonces? Sí, me gustó. Tenía la amarilla normal y esta otra. Y me gustó esta. Vine a ver el juego y vine a comprarla también. ¿Y buen papá te compró tu playera? Sí. ¿Cuánto sacaste en la escuela? De diez. ¿Diez? No, pues entonces que regresé y que también te compré la chamarra, ¿no? Ajá. El rival, campeón. ¿Qué se sintió en el seno americanista este? Pues a algunos les dolió. A mí la dame, dije, está bien, ya para que se pongan más pareja y para que ya se pongan las pilas de nosotros para ahora sí otra vez superarles en campeonatos. Pues aquí estamos con la familia desde Illinois. Sí, Illinois, amigo. ¿Cómo se vive el americanismo hasta allá? Ah, ya sabes, todo cañón, a todo dar, hombre. Somos americanistas desde hace muchos años y ahora que estamos aquí, estamos conviviendo y venimos aquí para ver y apoyar a la América. ¿A quién le vas, mijo? América. ¿Este plantel será suficiente para volver a ser protagonista? No, creo que estamos mochos. Sí, falta, ¿al qué falta? Falta un constructor, más que un constructor, adelante, estamos bien. No sé, extraño a Zambuesa. Duele, ¿verdad? Todavía. Sí, cómo no, uno parecido, mejor. Reforzar un poco era importante, falta un poco la delantera, a ver si va a haber algo nuevo, va a haber contratación estelar, que es lo que estamos en espera. ¿El americanista está esperando todavía alguna contratación? Todavía, esperamos si llega algo internacional, es lo que queremos ver. Dicen que las segundas partes no son buenas, ¿la del Piojo qué tal será? No, va a ser la mejor, fue como Rambo, Rocky. Ah, la 2 de Rocky está buena, la del Piojo 2 va a estar mejor. Es como uno, la segunda es la buena, ¿no? Seguramente, vamos a ver si es cierto y que les cumpla, ¿no? Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La inteligencia de saber que ellos estaban todos atrás, tenemos que ver, concentrarnos en pararnos bien, no regalar esa posibilidad. Me parece que hay dos posibilidades en el área muy similares, una sin marca y la otra no. Y hoy le llueve sobremojado a las águilas de la América, pierde uno por cero con gol de penal frente a los Gallos Blancos del Querétaro. En el análisis frío no se merecía perder, pero hoy América demostró que va a tener que hacer muchísimo más para poder ser protagonista en esta apertura 2017. Jesús Román Rodríguez, ¡Vamos deportes!